...y rifle Darío a su máximo en cuanto a elegirse. Seguimos en cuenta regresiva. Ahora tratando de... claro, la luna también, por más oscura que esté, se va moviendo. O sea, aparentemente, el movimiento aparente de la luna hace que nos genere un dolor de cabeza. Ahora mismo estamos con Juan Francisco, nuestro camarógrafo, que hoy nos explicaba cómo funciona esta cámara. Pero claro, la gente se nos pone delante del telescopio y nos complica más la tarea. Pero de curiosos nomás, que quieren ver lo que estamos viendo y lo que les vamos a mostrar ahora. A ver, esto es una tarea difícil, ¿eh?